¡Me gusta comer mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Me gusta comer mierda! Mierda, mierda, me gusta comer mierda En смотрillo, ve月, nada más que jar запaras Enなんか, ahora vela la age Y ha dicho que si tú estás gr��as, estás en cuenten ¡Mierda, mierda, mira!", es porque no vengo ¡No vengo a ser grito, no vengo a ser rättada! ¡Mierda, mierda! ¡Me voy a quedarligida! ¡Mierda, mierda! ¡Me voy a quedarligida! De mierda, de mierda, de mierda ¡Golera de mierda! Rom ¡Susperma libertario capitalista! ¡Susperma libertario capitalista! ¡Susperma libertario de tierra! ¡Susperma libertario capitalista! ¡Susperma libertario capitalista! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Ahora sí, ya sí! ¡Ahora ya sí! ¡Ahora sí!